La organización Instituto Cultural de Puerto Rico organizó con gran éxito su segunda cena de gala anual en el local del Elks Club en Landover Street. La organización cultural que fundó José Arnaldo Dávila, quien funge como presidente desde el año 2020, tiene como objetivo resaltar los valores y costumbres de la Isla del Encanto. Realmente estoy agradecido de todos ustedes, queremos reconocer la presencia. Señoras y señores, en una noche tan especial como la que hemos vivido en el día de hoy en la ciudad de Lawrence, no podíamos dejar pasar la oportunidad de conversar con el principal responsable de lo que ha acontecido aquí. Y una noche espectacular por todo lo alto, esta segunda gala anual del Instituto de Cultura puertorriqueña en Nueva Inglaterra, su presidente José Dávila. ¡Qué placer! Gracias, no es el placer mío tenerte aquí con nosotros esta noche de... ¿Cómo te puedo llamar? De honores a estos puertorriqueños destacados de nuestro Puerto Rico. Así es, así es, muchísimas felicidades, esto ha sido un éxito rotundo, bueno, yo creo que superamos el año pasado, el año pasado fue un exitazo, pero este año ustedes se votaron. Yo creo que sí, este año llenamos las expectativas, nos pasamos de límites, nos pasamos de verdad y estoy bien contento por la gente que dijo sí, vamos a estar ahí, vamos a enartizar nuestra cultura puertorriqueña. Y eso fue lo que hicimos esta noche, hacer que se sintiera bien esa cultura puertorriqueña. Bueno, Arnaldo José, tú has sido una persona que ya lo comentaba, déjame decirte, con un hermano nuestro, con Dominic Marte, que estábamos conversando y hacíamos referencia a ti, a tu trabajo, al esfuerzo, a lo que ha sido ese trabajo dinámico por la comunidad latina y también por tu comunidad puertorriqueña. ¿Cómo te motiva ser el fundador? ¿Cómo inicia esa idea de crear una organización que exalte lo más puro de la cultura puertorriqueña en esta parte de Estados Unidos? Pues fíjate, Néstor, yo, como tú sabes, estuve en Semana Hispana alrededor de 8 años, 10 años más, pero me debía toda la cultura. Correcto. Yo quería trabajar por mi cultura puertorriqueña, pues, pero se dio, ahora se dio, el 2020 se dio, y yo dije, bueno, pues entonces vamos a buscar un grupo que de verdad, verdaderamente quiera trabajar por nuestra cultura puertorriqueña, porque estaba en el limbo. La cultura puertorriqueña no se estaba escuchando aquí en Nueva Inglaterra, realmente, y siempre he hecho hincapié en lo que es el Ateneo Dominicano. Jenny García siempre ha tenido y ha mantenido la cultura viva. Nosotros también podemos levantar nuestra cultura. Y estoy muy contento porque Ateneo ha hecho un trabajo excepcional. Excepcional, de verdad que sí. Felicito a esa institución de Ateneo. Y nosotros, pues yo dije, bueno, vamos entonces a trabajar con lo que es la cultura puertorriqueña, a enartecela. No es una noche puertorriqueña, no es un hizamiento de bandera, porque eso es parte de la cultura, pero la cultura realmente conlleva muchísimas cosas. Y ya tú lo viste aquí, esta noche, cómo estaba el huepa y cómo estaba Yo Soy Boricuo, para que tú lo sepas. Hay muchísimas cosas que hay que hacer. Mira, nosotros vamos a dar clases de cuatro, vamos a dar clases de bomba y plena, que esa es la cultura nuestra realmente. Música, también vamos a dar lo que es la gastronomía. La bomba. La bomba y la plena. Y mucha gente aquí cree que hacer una mollejita de cabeche, eso hay que saberlo hacer. Y conciendránla y hacer un buen pendiente, también. Yo sé que muchos dominicanos lo han hecho riquísimo, que lo he probado. Y saben igualitito al de Puerto Rico, pero en nuestra gastronomía nosotros necesitamos hacer algo, ¿verdad? Para que la gente realmente sepa lo que es la comida puertorriqueña, las tradiciones, en fin. Bueno, hay muchísimas cosas. Baila de bombiplena también vamos a tener lo que es... Hay... Lo que es percusión, también lo vamos a tener. Muchísimas cosas. Así que estoy bien contento con lo que ha sucedido esta noche. Ya tú te diste cuenta. Fue algo que esperábamos que se diera, pero no tan así. Pero gracias a Dios. ¿Tiene su local ya? ¿Todavía? No, todavía estamos trabajando para eso, con unos grandes que estamos trabajando, para poder tener nosotros nuestra oficina y poder ayudar a otras personas también. Qué bien. Bueno, me gustó muchísimo también que dentro de la actividad se hizo, aparte de los reconocimientos, también se pensó en la situación actual que se está viviendo en el Caribe, que estos afectados por el huracán Fiona, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, y la gente hoy recibió el mensaje que ustedes llevaron e hicieron aporte que superaron los 800 dólares. Creo que fueron 824, 842 dólares, y esa es parte de esto. El sentimiento, cuando tú buscas el sentimiento a una persona, pues la persona actúa inmediatamente. Ya vimos cómo estamos pasando la situación de Puerto Rico, lamentablemente. Mucha gente dice, sí, tú estás por Estados Unidos, tú no sabes lo que está pasando. Mira, en 1998 pasó el huracán George por Puerto Rico, y yo sé que yo tenía que levantarme a las 2 de la mañana, con mi hija de 4 años y con mis dos padres, a buscar 4 bolsitas de hielo, a las 2 de la mañana, haciendo fila. Y sé lo que está pasando a la gente de Puerto Rico. El huracán María fue devastador, y este es casi similar a lo que fue María. Lo que pasa es que María trajo mucho viento, este trajo mucha agua, como quiera. Fue algo devastador, no solamente para Puerto Rico, sino para nuestra hermana República Dominicana, parte de Cuba también cogió, y es lamentable. Pero nosotros estamos aquí para levantarnos, para ponerle a Puerto Rico, a República Dominicana, y a quien necesite, vamos a estar ayudando el Instituto Cultural de Puerto Rico. Arnaldo José, qué placer hermano mío, muchas gracias por estar con nosotros como siempre, y por invitarnos a este magnífico evento. Más TV y mi persona, así como también el periódico El Mundo Boston, siempre vamos a estar dando respaldo a ustedes, a esas causas tan importantes. Y sigan ahí con Más TV. El que más se ve, qué chévere. Arnaldo José Dávila, presidente del Instituto Cultural de Puerto Rico, en Nueva Inglaterra, con sede en la ciudad de Lorenz, en una gala excepcional en la noche de hoy. Más TV.